Quillo, ha estado guapo, pero habrá que actuar ya, ¿no? Hacer baile de fin de curso. Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Sabéis lo que estaría bien? Podríamos despedirnos con la última actuación en la que hiciéramos un homenaje a los maestros y maestras, a las personas que nos han acompañado y enseñado en este colegio durante estos nueve años. Buena idea, pero ¿cómo lo hacemos? Por... convirtiéndonos en ellos. ¿Que nos convirtamos en los maestros? Y yo, a ti esto de acabar en el colegio te ha faltado más que a mí, ¿eh? ¿Tú sos majareta? ¿Majareta? Sí, sí. Vámonos que os explico y empezamos por fin nuestra actuación. ¡Vámonos que os explico y empezamos por fin nuestra actuación. ¡Vámonos que os explico y empezamos por fin nuestra actuación! ¡Suscríbete! 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 Un fuerte aplauso para los maestros y maestras de Juan 23.